Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, disculpar a la concejala de Cultura, porque un acontecimiento surgido a última hora, le he venido a estar en estos momentos, pero quiere trasladar todo el apoyo y su invención, desde luego, de haber estado aquí, si no hubiera sido por un ser humano. Para mí es un placer presentar en esta sala un nuevo e histórico Salón de Otoño, que cada año organiza nuestra querida Unión Artística Vallisoletana. Son ya 40 las ediciones del Salón de Otoño, es un número redondo, y lógicamente debe ser un motivo de celebración. Y qué mejor que hacer un homenaje merecido a todos aquellos pintores que han formado y forman parte de la Unión Artística Vallisoletana. Una asociación que siempre ha estado marcada, como en el tesón de aquellos que han trabajado con la feliz idea de hacer cultura por el bien de los artistas y de la ciudad, algo en estos momentos digno de alabanza. Lo que se ha querido con esta exposición es reunir y unir pintores de ayer y de hoy, de manera que estén juntos con su obra pictórica en esta sala y en esta fiesta de la pintura, porque de esto se trata, de una fiesta de la pintura. Es un homenaje a todos los artistas y un homenaje a la trayectoria e importancia no sólo de ellos como artistas, sino de sus carreras artísticas. La Unión Artística Vallisoletana ha rescatado y es de agradecer la obra de artistas que formaron parte del Salón de Otoño y que ya no están con nosotros. También es importante recordarlo. Pero además la exposición presenta carteles, folletos, fotografías y una audiovisual que gracias a la colaboración de la Asociación Fotográfica Vallisoletana ha sido posible presentar y que veremos en breve, que nos han dicho que es muy interesante. 37 artistas participan este año en la muestra. Recorrer con la mirada esta exposición es conocer y reconocer a todos estos artistas cuya firma, ya conocidas en el ámbito profesional y cultural de nuestra ciudad son odias, nos invitan con esta exposición a contemplar sus trabajos, que bajo distintas formas, distintos colores, distintas técnicas y estilos forman un amplio abanico en el que el visitante podrá observar los distintos motivos, ya sean abstractos, ya sean realistas, que en ellos intervienen. Obras en las que la creatividad y el bienhacer forman un entorno de luz y de color. Formas y motivos que no son más que el reflejo de sensaciones, muchas veces, que todas ellas constituyen la verdadera ausencia de cualquier exposición. Estoy convencida de que la exposición será del amor de todos los visitantes y quiero dar las gracias a Miguel Ángel Soria, que presenta a mi lado, y a la Unión Artística Valle Soletana por su labor cultural. Felicitarles por estos nada menos ni nada más que 40 años de vida y de trabajo y pedirle al presidente que nos detalle algo más del Salón de Otoño, que él es el experto, y muchas gracias a todos.